Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alexander Talavera y en esta ocasión muchachos les voy a enseñar a como copiar un enlace de YouTube a Word, a Excel, a Facebook, a Whatsapp, a Twitter, a Instagram, donde sea muchachos ustedes van a poder ahorita mismo, lo primero que tenemos que hacer muchachos sin más preámbulos es irnos a la parte de la URL esta que tengo aquí arriba, si yo vengo, yo le doy doble clic y lo copio, control C o clic derecho, copiar, verdad y eso lo puedo llevar a Facebook, a Twitter, pero quiero que se vean algo, si yo vengo y yo vengo y corto hasta aquí, miren hasta acá, hasta YouTube.v, ok, YouTube, yo copio este enlace, miren lo que va a pasar, me lo llevo a una nueva ventana de incógnito y lo pego, automáticamente, miren, me va a reproducir el video, ya vieron, no es necesario que copien todo este enlace pero para gustos los colores, bien pueden copiarlo como les estoy diciendo hasta acá o todo completo vamos a copiarlo ahora completo porque ya vieron que funciona con el otro y me voy a ir a la página de Facebook, esta es una página de Facebook que tengo y acá por ejemplo vamos a crear una nueva publicación y voy a escribir ya el enlace, miren vamos a esperar y aquí lo tenemos, ya listo para que nosotros lo podamos compartir por ejemplo, cursos de criana de pago de pago completamente gratis, miren, yo lo pude publicar para mientras publica, voy a ir abriendo Word también, documento en blanco, verdad vamos a esperar, creando publicación y aquí ya lo tenemos, miren ahí está, miren, curso de criana de pago y aquí tengo ya el enlace, si yo le doy click automáticamente me redirecciona, miren al enlace de YouTube que acabamos de compartir listo, miren igual en Word, miren, yo le doy Enter automáticamente se queda un hipervínculo espero que les haya gustado este video muchachos no olviden suscribirse darle like, comentar y que acá en el canal van a encontrar muchos cursos que les va a servir en su día a día nos vemos, adiós